Tenemos también el chiflomaterial por Santiago Maldonado a violistas, etc, etc, y el pueblo mapuche y ahí entras vos, ¿tá? Sí, señor. Ya, no me cortes. Menaza de guerra nuclear. Total, el muro en México. At the border, they left. El corazón se viste de amor pensando en Santiago Maldonado, como poníamos hoy en el Facebook. nos está convocando y acudimos a él, pero se viste de amor porque la vida quiso que el viernes pasado iniciáramos un ciclo con nuestra querida Maricruz Díaz para rescatar a Violeta Parra y esta noche Maricruz y Violeta acuden también a Santiago Maldonado y acuden como él lo hizo al pueblo Mapuche Maricruz Arauco tiene una pena que no la puedo callar son injusticias de siglos que todos ven aplicar nadie le ha puesto remedio pudiéndole remediar levántate buen chulán un día llega de lejos Huesco fue conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó al indio le basta el oro que le ha relumbrado el sol levántate curimón ¿A dónde se fue el autaro perdido en el cielo azul y el alma de Galvarino se la llevó el viento azul por eso pasan llorando los cueros de su cultrún levántate pues calful del año mil cuatrocientos que el indio frígido está a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear toda hora de cinco siglos nunca se habrá de secar levanta el calupán arraucó tiene una pena más negra que su chamán ya no son los españoles los que les hacen llorar hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan levántate pailaguan ya rugen las votaciones retumban por no dejar pero el quejido del indio porque no se escuchará aunque resuelen la tumba la voz de caupolicán levántate buen chulán levántate Santiago también querida María Cruz un beso realmente muy grande y te podrás imaginar que en este viernes tan especial con Santiago en el corazón convocarte a vos y convocar a Violeta tiene una significación muy especial sobre todo cuando también el pueblo mapuche fue objeto de la solidaridad de este muchacho cuyo cuerpo apareció hace pocas horas y ahora finalmente ha sido identificado mi abrazo grandote ¿cómo estás? estoy emocionada porque lo que me toca hoy es como si Violeta lo hubiera dispuesto es increíble porque yo esta canción la iba a cantar en el primer programa y el programa se fue y no la canté y era como si supiéramos que hoy tenía que cantarla Arauco tiene una pena Arauco tiene una pena y somos muchos millones en estas regiones que llevamos esa sangre esa sangre originaria esa sangre que se niega esa sangre que se esconde y a su vez esa sangre que da fuerza cuando cuando las papas pelan cuando los muchachos se enfrentaban a la represión en la época de la dictadura cuando se trabajó con alegría pensando en un Chile mejor en la época de Allende cuando se construyó cuando se cantó cuando se bailó cuando se volvieron a las viejas costumbres cuando se dio la chance de esa ese rayo de luz que nos abrazó a todos y hoy parece mentira tener que cantarla porque un muchacho se solidariza con una causa que siempre sigue viva siempre sigue brotando la sangre de los mapuches la sangre de los pueblos originarios para defender ya no solo de los chilenos lo que es increíble en este caso de Violeta es que una canción que está escrita en el año 57 58 tenga tanta vigencia hoy es increíble que ahora no sean solo los propios chilenos los que les niegan su pan sino que a su vez los propios chilenos le entregan a los extranjeros las riquezas los sagrados lo ancestral para que sigan explotando sacando las riquezas que les van a durar nada en sus manos esas riquezas que llevan y dejan escoria en los caminos escoria en los verdes campos que ahora son escoria escoria en los corazones y esa gente que pelea desde hace tantos años 517 años ¿será posible? hace tantos años que están peleando un poquito más pero que además están peleando un poco más y le están peleando en la Argentina y en ambos países por ejemplo son acusados de terroristas y que tenemos una presidenta bachelet que le compró a los franceses las máquinas para ir a dialogar con los mapuches esas máquinas todoterrenos que son una especie de arma mortal tienen todo para disparar y no hay forma de meterle ni una aguja esos todoterrenos maravillosos increíble tecnología para destrozar para humillar para que nadie se entere porque todo se hace rápido ahora no hay modo de que no se entere de que nos enteremos de lo que realmente está pasando en las comunidades en las regiones perdidas y bueno Violeta tenemos a los mapuches luchando en Argentina contra una marca una empresa y capitales que nos vendían en un mundo de diversidad en su cartelería en su publicidad donde aparecía gente blanca negra amarilla manos entrelazadas y la ilusión del mundo globalizado en armonía ¿no? roban las tierras con la autorización obviamente del Estado argentino al pueblo mapuche ¿no? y lo mismo ocurre del otro lado de la frontera por algo en ambos lados está totalmente militarizada la zona y hay atrocidades de las que no nos enteramos muy fácilmente paso un dato por ejemplo hay una página que se llama Mapo Express donde se pueden conseguir bastantes datos reales desde los desde fuentes mapuches verdaderas confiables yo lo que lo que quería decir es que es increíble que Santiago Maldonado que se llame Santiago que estamos hablando de Violeta y que ese muchacho además por ejemplo pasó por acá por el Cabo pasó por Rocha y el otro día nomás un amigo un amigo argentino me mostró su brazo y tiene un tatuaje que terminó de hacer Santiago en su paso por su casa en Punta Rubia y eso me refiero a a Mariana Smilevich y sus compañeros Andrés que lo tuvieron alojando en su casa y tienen ese ese recuerdo en la piel y cuando vieron la obra Tintaya Andrés con su recuerdo en la piel lloraba amargamente porque todo lo que yo hablaba sobre sobre la injusticia contra los pueblos originarios le hacía recordar exactamente su tatuaje y su vínculo con ese muchacho que todavía se sospechaba que estaba desaparecido se sospechaba y se deseaba que no fuera desaparecido que se pudiera encontrar vivo pero bueno ¿qué te contaba ese hermano argentino sobre sobre Santiago? él no me pudo contar nada porque lloró y después me mostró muy orgulloso su tatuaje es decir yo sé que está ahí que podemos charlar con él cuando quieras pero en las instancias en que nos vimos solamente había mucha emoción y ahora acá estoy rodeada de un compañero argentino que estamos en este momento está terminando la función del día de hoy la última función en la sala de las piedras hay barulhos por decir el fondo donde está concreto estoy en un salón sobre el escenario sobre el hall de entrada y está lloviendo intensamente también el barullo es música por un lado gente que salía del espectáculo y y es la última función del día de hoy mañana nos toca actuar acá a nosotros en las piedras y a otros dos compañeros unos compañeros chilenos y unos compañeros mexicanos es el festival de teatro es el festival perimetral que es la octava edición y que se hace en la ciudad de las piedras y en la ciudad de la costa y justamente si íbamos al programa iba a ir con un compañero argentino del que ya somos hermanos el que organiza la gente de acuarela también también Fernando Palle está acá hoy justamente también bueno y te iba a llevar un compañero que me dijo lo traes tú hablando con Maricruz y hace como se entrelaza todo claro estamos todos en la misma pues te iba a presentar a Leonel Figliolo que es adora a Violeta Parra entre muchas cosas nos adoramos pero uno de los puntos fuertes es ese y de de todo lo que le he ido comentando de lo que estudié gracias a ti sobre Violeta ya quedó establecido anoche cerveza por medio que vamos a hacer un trabajo teatral con las canciones con la presencia con la fuerza de Violeta y la vigencia cien años después de su palabra me parece notable vos sabes que yo me hice una idea no pensaba estos días lo de lo que fue maravilloso encuentro que tuvimos el día mes pasado digo Maricruz tiene que hacer algo ¿no? este en el escenario con estas canciones y con el amor y la pasión de Violeta te pongo a Leonel un poquito para que te hable para que te salude porque ¿de qué nacionalidad es Leonel? es argentino argentino bueno pasame con él estamos en audio alto así que habla tranquilo hola Jorge ¿cómo te va Leonel? te saludo y te agradezco porque gracias a tu programa ayer en un en un boliche de las piedras este convenimos con con Maricruz en hacer algo que teníamos escondido y que salió a la luz por por este trabajo que están haciendo con vos así que me parece que va a ser algo que vas a estar involucrado en esto que lindo que que privilegio ¿no? este Maricruz me agradece a mí a este investigador y yo le agradezco y le agradecemos todos los compiches de la noche abierta tanto este todo ese amor toda esa pasión ese conocimiento que que entrega Leonel tú sos argentino no puedo evitar preguntarte un poco cuál es tu sensación por la la confirmación que se daba en este viernes de que efectivamente el cuerpo que aparecía en ese río es Santiago Maldonado mira si yo lamentablemente estoy hace como cuatro como cuatro o cinco días fuera este de mi lugar digamos habitual pero en las conversaciones que las pocas conversaciones que que tuve con mi gente hay una confusión generalizada con con muchas idas y vueltas y mucha tristeza pero una tristeza muy profunda que en mis 48 años no no vi mucho gente que amigos que en asambleas de teatro que hemos tenido con mi profesión desde el comienzo hasta el final de la asamblea no han podido dejar de llorar un desconcierto absoluto o sea no 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 podemos salir del asombro sobre todo porque pensamos leonel creo que usted es allí nosotros acá que esto no se iba a repetir esto que pasó tan dolorosamente en años tan oscuros no se iba a repetir no exactamente o sea lamentablemente siempre hay casos fatales pero de esta manera y con esta esta forma con esta impunidad la verdad es que pensamos que no no se iba a volver a repetir y estamos muy alertas y estamos como muy agazapados para para dar la respuesta que no sé que tendremos que dar igual mañana tenemos un día el domingo tenemos un día muy importante pero nunca jamás por supuesto hoy ni olvido ni perdón exactamente te quiero contar que en estos momentos en Buenos Aires donde estamos recibiendo imágenes donde lamentablemente también hay sectores de la sociedad que son indiferentes a estas cosas tan terribles hay una verdadera procesión civil espontánea donde la gente está saliendo a la calle llevando velas y cartelitos y cartas al lugar donde se está haciendo la autopsia en Santiago la Plaza de Mayo también está reuniendo a mucha gente Leónel te quiero preguntar qué tan presente está Violeta Parra en Argentina porque es una voz es una figura con el paso de los años digo con esta especie de monocultivo cultural que estamos padeciendo se ha ido perdiendo ¿no? qué tan presente está Violeta entre los entre los entre los uno dice los argentinos hay tantas argentinas hay muchas argentinas es muy difícil esa pregunta en mí porque en mí y en todo mi círculo es moneda corriente o sea es el parámetro fundamental Violeta Parra para nosotros es la viola de América no sé es como la musa inspiradora de todos los artistas músicos verdaderos ahí está la verdad y más allá de la música ¿no? con toda su actividad y por sobre todo lo que está por detrás de su actividad que es su esencia claro así que yo creo que ella les ponía en cada cosa que hacía ponía las entrañas ponía la esencia ponía el alma todo ¿no? sí exactamente era eso es lo que a mí más me llama la atención de Violeta que es lo que está atrás de cada cosa que hacía que es eso y eso está vinculado directamente al pueblo mapuche porque ella en el año 57 a los 39 años a pedido de la Universidad de Concepción se va a Temuco a investigar el canto ancestral y empieza a construirse su condición de creadora y los mapuches le otorga una nueva ética una intención en lo social valor a lo ancestral y sagrado del canto indígena en Temuco además le presentan a la machi María Painén Cotaro con quien tiene una relación potente y estrecha y con ella se quedó a vivir un mes aprende mucho la machi era bilingüe y con eso pudo grabar todos los días sistemáticamente una cantidad de información que la introduce en la cultura mapuche y aprende algunas de sus claves en ese periodo de dos años ella graba cuatro cintas cuatro cintas en realidad graba cinco cintas y las entrega como todo su material ella lo entrega a la Universidad de Chile unas investigadoras ahora que son una de las que te mencioné el otro día Paula Miranda más Elisa Loncón y Alison Ramay o sea son dos apellidos mapuche Loncón y Ramay son mapuches encuentran cuatro cintas de esas cinco la quinta la que falta la que se perdió es justamente la cinta que tiene todas las grabaciones con la machi las otras cintas tienen cuarenta cuarenta cantos sagrados sobre el amor la familia el amor el engaño el trabajo la sabiduría la mentira las cosechas el cuido de los niños en esos años nadie está mirándolo mapuche Violeta es visionaria porque reivindica un saber distinto superior y ancestral Violeta ellos trabajan la palabra ¿eh? que para una mujer con su sensibilidad su apertura tiene que haber sido una experiencia realmente tan formada pero es que ella se quedó a vivir un mes con una machi que además todos hay comentarios que dicen ella vivió el muday o sea recibió datos sagrados y además entendió que la palabra tiene el valor de transformar la realidad por eso ellos no cantan por cantar no cantan como adorno ellos cantan para agradecer a la lluvia para pedir que llueva cantan para sanar cantan para dormir un bebé cantan para amor por es decir todo hay un un contenido la palabra como transformadora de la realidad de lo cotidiano la palabra es muy importante y es importante como un beneficio social ella nadie canta para si canta para que un colectivo se beneficie de algo concreto entonces es muy importante ese contacto y por eso que después se explica ahora que ella compusiera el Gavilán Arauco tiene una pena el Guillatún y hay varias partes hay varias otras músicas que están incididas por la por las claves del canto Mapuche de la música Mapuche ella pregunta todo cómo son los cantos cómo se llaman cuándo se cantan si se cantan con instrumento o no le pregunta el significado de las palabras porque ella nunca aprendió Mapuche la palabra es un concepto fuerte repito en la cultura Mapuche conecta con la espiritualidad con lo sagrado con lo cotidiano es una conmovisión distinta es una conmovisión distinta entonces así ella descubre su beta indígena ella quiere ser parecida a su amiga Machi y ella siente que en su sangre corre y la valora esa sangre Mapuche pero en esos años nadie quería ser Mapuche nadie se niega a los Mapuche entonces es ahí donde está la calidad de esta mujer que es tan tan visionaria como como ella va ahí donde nadie quería ir lo graba lo sistematiza y lo entrega a la universidad porque ella hace una investigación siempre con dos elementos con su guitarra y toda su apertura para entender con sus manos con su cuerpo con su piel lo que está pasando en ese entorno cultural pero va con un grabador también porque ella sabe que eso tiene un valor de difusión y de masa y entonces ¿qué hace con esos materiales? los entrega a la universidad y en la universidad murieron enterrados hasta que ahora te decía el otro día que hay investigadoras sobre todo es una cuestión casi de género te diría lo que yo percibo sacándole el casi también que están investigando profundamente y revisando porque ella ya se sabe que ella todo su trabajo de 20 años lo entregó en la universidad y van apareciendo y se va descubriendo qué es lo que falta claro por eso que pero además es que se me vienen tantas cosas mientras estoy hablando que después ya me van quedando de camino datos ¿no? es tan fuerte lo que hizo Violeta es tal su calidad humana y todo todo su ser cuando empieza a construir su poesía está vinculado a ese modo de decir la verdad porque la palabra tiene que ser tan clara para que todo el mundo la entienda y tiene que ser un mensaje que modifique que ayude que sea sagrado que convoque la espiritualidad que convoque la ayuda de los astros que convoque todo lo que son la cosmovisión Mapuche y por eso que es sanador por eso que es mágico pero ella es cultura es la cultura que nosotros nos negaron nos negamos y nos negaron entonces es una brutal riqueza y dicen un cantor que ella entrevistó que después estas investigadoras después que encuentran las citas salen a buscar a gente que todavía vive y se encontraron con descendientes de esas personas que fueron los informantes Mapuche de Violeta y y hay uno de ellos que le dice le preguntan ¿y cuál para usted es el canto más Mapuche de Violeta Parra? y él dice sin duda el que resume toda nuestra cultura es gracias a la vida está ahí todo todo lo que nosotros sentimos respecto a la vida la gratitud por cada por cada sentido y por cada espacio que nos rodea desde la naturaleza y que nos ayuda ¿Hola? Sí, sí, sí te tengo mucha con mucha atención que digamos eso se nos termina se nos termina el tiempo bueno yo te agradezco acá también hay mucho barullo porque ya empieza una especie de festejo hay mucha gente que se van todos los compañeros argentinos se van mañana temprano porque quieren estar para las votaciones entonces hoy es la despedida oficial del encuentro hoy está Fernando Paya allá abajo con Patricia Pérez y están casi todos los artistas sí, claro y quería decirte que hicimos un esfuerzo enorme por encontrar un rinconcito donde no se y también te digo te anuncio que el próximo programa va a ser el programa que iba a hacer hoy que era sobre los dos hombres de la vida de Violeta su hermano Nicanor y el suizo Gilbert Fabio ¿está? eso va a ser el próximo día y hoy te agradezco profundamente que le hayas dado la posibilidad a Violeta a través de mi energía y de mi cuerpo poder solidarizarse con la familia y con todo y con todo el pueblo argentino y con todos los que apoyamos las luchas de los pueblos originarios porque Violeta vuelve a decir esa sangre no es cualquier sangre ese dolor no es cualquier dolor tenemos que aprender que ese dolor ahora está dentro nuestro y nos va a dar fuerza como le va a dar fuerza a la familia para sentir que su nombre su Santiago o Maldonado cumplió un rol histórico que va a ser que ya está ya cambió la historia hay una toma de conciencia de en qué momento histórico estamos hoy en el dolor de esas personas ese fue su rol y Violeta nos vino a enseñar que de eso tenemos que aprender para estar alertas para saber cómo situarnos en esta nueva realidad te quiero mucho y te vuelvo a agradecer ahora voy a tener que seguir trabajando con Violeta por culpa tuya porque Leonel Figliolo que es mi amigo que está al lado es un gran director y hace tiempo que yo lo andaba tentando a ver si me quería dirigir porque yo no creo más en que tenemos fronteras yo creo que me diga un uruguayo un argentino un chileno un peruano me estaba por dirigir también porque no creo más en las fronteras y tenemos las mismas angustias entonces queremos mezclar los textos las emociones y bueno ya está ya se cocinó anoche te imaginaba te imaginaba mira vos y además te saliste con la tuya pero sabes tú que a este hombre fui dos veces a invitarlo a que me dirigiera en Tintaya y no y él dice que me dijo en ese momento no cuando quieras hacer algo violeta soy tu director y yo no me acuerdo de eso porque como yo estaba con Tintaya entre manos así que ahora salió solito y tú y Coriún y Rubén Olivera y yo siempre estoy tiendo a dar las gracias a donde fueron las personas maravillosas que me abrieron las puertas y a Gabriel que me acompañó todas un abrazo para todas y todos un besote grande te quiero mucho muchas gracias hasta la semana que viene